El periodo de inscripción a los niveles obligatorios inició hoy, lunes, y se extiende hasta el 14 de octubre. Es para sala de cuatro años en el nivel inicial, primer grado para nivel primario y primer año nivel secundario. Y en el nivel secundario también es los que pasan de segundo a tercer año, tanto de escuelas técnicas como de SRN, que tienen que elegir la orientación. Esas son las inscripciones obligatorias que estamos desarrollando en estas semanas. Bien. ¿Cuál es la documentación que tienen que presentar las familias a la hora de la inscripción? Bueno, la documentación por ahí varía un poquito de nivel a nivel, pero siempre inicialmente hay que presentar DNI, el referente familiar, la documentación del referente familiar. En algunos casos documentación del domicilio para inicial y para primaria porque son por radio. Y en secundaria ya no, no se elige por radio, tienen que elegir opciones de acuerdo a la escuela que quieren cada una de las familias. ¿Dónde pueden acceder a las distintas planillas y formularios para llenar? Bueno, la inscripción se volvió al formato en papel, así que retiran las planillas, puede ser en las escuelas o en las supervisiones, pero principalmente en las escuelas tienen que acercarse o a alguna institución de nivel inicial, en el caso de inicial, en el caso de primaria, en las escuelas primarias y en el caso de secundaria también en las escuelas secundarias. En el caso de primaria, cuando pasan de séptimo grado a primer año, es la misma escuela que les va a dar las planillas a todos los chicos y las chicas de séptimo y la tienen que volver a entregar en las mismas escuelas. Para la inscripción a primer grado tienen que entregarla en la escuela más cercana a su domicilio, cualquier escuela primaria, y lo mismo en el caso de inicial. Para la inscripción a la orientación, en el caso de secundaria, los que están en segundo año que van a pasar a tercero, retiran las planillas en la escuela a la que van, así opten por pasar a otra escuela porque cambian de orientación. En esa misma escuela retiran las planillas y la entregan. Gracias.